Este niño yo te amaba Y nunca te dije nada Solo te miraba con mi gran pasión Por la noche yo escribía Todo lo que te diría Quería despertar el amor en ti Pero nunca pude hablarte Y mi amor entregarte Solo recordarte en esta canción Solo pensaba en ti Me moría por ti Solo pensaba en ti Me moría por ti Bonita Agárrate de mí Me moría por ti No 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 me moría por ti Música Y que me inundaba todo el corazón Y te miraba de lejos sintiendo amor y miedo Queriendo acercarme y hablarte de amor Pero nunca pude hablarte y mi amor entregarte Solo recordarte en esta canción Solo pensaba en ti, me moría por ti Solo pensaba en ti, me moría por ti Música 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 Música